No totalmente, hay bastante inseguridad y además que constantemente ocurren casos y cosas que uno se queda aterrado a ver los sitios donde ocurren, por ejemplo lo que ocurre en el parque del descabezado, la joven que asesinaron ahí, la persona que asesinaron en el parque a la vida, entonces son cosas que uno lo llena de bastante temor porque si eso es en pleno comercio, como se dice, ¿qué queda para los barrios aledaños? Pues bien, uno a veces tiene temor por la inseguridad que hay en Barranca Bermeja, pero de verdad yo me siento bien porque el único temor es por todo lo que está sucediendo, del resto no. Le cuento que estamos viviendo una situación pesada en Barranca Bermeja, hoy en día personalmente ya uno se siente como con miedo, inseguro salir a caminar a las calles de Barranca Bermeja. Ahorita todo se ha complicado aquí en la ciudad y nosotros pues tenemos muchos inconvenientes, aquí ahorita nosotros, por ejemplo yo trabajo en el patinódromo del instituto y allá han llegado a robar a nuestros padres de familia. La verdad es que como entrenador de patinaje yo termino mis entrenamientos tipo 7 y media de la noche e inmediatamente juego para mi casa, no me siento seguro en Barranca. Claro que no, hay mucha inseguridad, no tenemos gobierno, no tenemos nada, nadie se pronuncia ante estos casos, lamentablemente estamos solos.